Suena los regues de la cumbia Con los 15 de producción Fim, fim, fim Fim, fim, fim Cumpleaños A los 15 de producción Como 5 de producción Si se pierdan cuando no te llaman De aquella noche que conmigo cayó Si se pierdan cuando no te llaman En la noche que he perdido ni dormí Amor, amor, amor Vuelve a mí, ya no te llaman Amor, amor, amor Vuelve a mí, ya no vas a sufrir Amor, amor, amor Un abrazo de Chico Amor, amor Vuelve a mí, ya no vas a llorar Amor, amor, amor Amor, amor Vuelve a mí, ya no vas a sufrir Amor, amor Amor, amor Amor, amor Je Mi Vuelve a mí, ya no vas a sufrir Amor, amor Amor, amor A tu corazón, me lo vi Y ahora te hagas sufrir Somos cachudos, cachudos como yo Orgullosos de ser cachudos, levanten los brazos Y nosotros felices ya Como Cucu Cucu Producciones Imbécil Y ahora, presentes el Pro Y ahora somos tú Somos los pintores de esa Somos los pintores de La Cucu Oíste Felicidades 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Sano! ¡Salud! ¡Salud!